muy bien muy bien momento de desarmar la casita de campaña vamos a darle y 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 ¡Gracias! 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 Misión cumplida Coleman XT está en casa de Campaña Barraca se arma en 8 minutos y es por 4 personas Algunos centímetros más tarde se van a parar ahí mira pero solo yo que se lo dije de acá 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 Continuamos 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 Así como llantas rellenas con Con arenita de aquí mismo de la playa Y bueno De menos tienen acceso a la playa La verdad está muy padre Sigamos Ahorita voy a hacer unas tomas Aéreas A ver como quedan Y ahorita vamos a estar disfrutando Un poco de la playa también Así que esto es playa carecitos Disfrútenla Si llegan a venir Créanme en lo que se la van a pasar muy bien Playas michoacanas Recuerden Michoacán tiene mucho que ofrecer Tiene playas Tiene bosques Y como en esta ocasión Estaremos disfrutando De la playita Playa carecitos Seguimos Seguimos Y si le vamos a poner nombres A todas las piedras Pues miren esto Esto es como La playa del La playa del gato Miren esa roca Con formación de Como de un gato Como de De un felino La playa felino Se llamará Miren la playa felino Que hermosura La playa felino Playa felino Ahora si le estamos encontrando Ahora si le estamos encontrando Nombre a todas las rocas A todas las formaciones de rocas Playa felino Vean esto Que hermosura Es impresionante Como puedes conocer Gente tan amable Gente tan Tan atenta Gente sin Sin haber conocido Antes Y pues como pueden ver Aquí En la familia Aquí mi carnal Es de Guanatos Nos encontramos En playa Pichilinguillo Y pues ahora Estamos aquí Disfrutando De esta playita Playa carecitos Y Aquí Cerca de Maruata Y pues Nada Pues que tienes Que opinar Compita Pues que se dejen venir La neta Como dicen Y sin problema Pueden llegar Ahí donde les den de comer Ahí donde acampar Hay hoteles Toda la costa sierra De Aquila La verdad Muy recomendable Para que se dejen venir Está muy chico por acá Así es mis compitas Pues Este Está haciendo un chingo De aire ahorita No sé si Se va alcanzar A escuchar bien Este audio Pero Lo que les queremos decir Es de que se dejen venir Aquí estas playas Que son virgenes La van a pasar De pocas Y pues la neta Ya mi combo También va a abrir Su canal de youtube Para que lo van a seguir Después le estaré dejando El link en un video Para que van a seguir A mi compita Porque también Se está aventando Unos viajes Épicos Épicos La verdad Y pues nada Sin más que decir Los voy a caer Con estas tomas Ya vean aquí A mi compita Que se lanzó Del peñasco Y pues nada Este Nos estamos viendo Para el próximo video Compita Que mal le tiene que decir Ánimo Canijos Déjense venir Costa Sierra de Michoacana Aquila Está muy chingón Déjense venir Y pronto estaremos Subiendo más videos Y recomendaciones De que pueden hacer Cuando vengan Para este lado Ánimo ¡Uh! 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 ¡Suscríbete al canal!